Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que la selección mexicana sub 21 se enfrenta a la selección de Brasil en las semifinales de los Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos, antes de comenzar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Brasil y obtendrá su pase a la gran final. Miércoles futbolero y el día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que la selección de México sub 21 los muchachos se enfrentan a la selección de Brasil en la semifinal de los Panamericanos de Chile. Tremendo partidazo se nos viene y bueno, vete poniendo cómodo y en este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo. Así que ya lo sabes, vete poniendo bien cómodo y quédate hasta el final. Así es amigos, y es que después de una victoria y un empate y una derrota, en la fase de grupos, los muchachos, la selección mexicana sub 21 dirigida por Ricardo Cadena se enfrenta ahora a la selección de Brasil. La selección que terminó invicta en la primera ronda y bueno amigos, ustedes que opinan, la selección de México no anda tan bien, pero personalmente amigos pienso que la selección de México puede vencer a la selección de Brasil. Ya veremos que tal le va en su partido de las semifinales. Amigos, Edson Ayon ha sido el único anotador para la selección de México y es que el delantero querétano ha sido el encargado de meter los goles por parte de la selección y bueno. Y bueno amigos, el partido de semifinal entre la selección de México y la selección de Brasil sub 21 lo podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro, también lo podrán ver por el canal de Paname Sports que es el encargado de pasar los partidos de los Juegos Panamericanos y dará inicio a las 5 de la tarde Tiempo de México en bastante buen horario para que no te lo pierdas.